Hola habitantes de la comarca, Mano el agujero hobbit. Toma ya, ya no se ve como hacer el capullo más. No lo se, no se me ocurre nada nuevo. Abrimos, señores, daga de unboxing. Tengo aquí la señorita esta con alas, que tiene aquí dos cabezas en el pecho. La daga de Ulises, me la vendieron como la daga de Ulises, en Toledo. Pues la daga de los bosses, la conocéis ustedes. Vamos a abrir, gente, sí, gente. Vamos a abrir el gente. Soy débil, no iba a caer en este juego. Ya lo dejé pasar con la versión deluxe, que salió, no sé si fue el año pasado o algo así. Dije, no, no me llama, no quiero, no quiero. Bueno, no me llama, no quiero mirar. Si no lo veo, si no miro, no lo veo. Si no lo veo, no lo siento. Y si no lo siento, no me gipea. Así que hice así, no quise mirar y lo dejé pasar. Pero ahora ha salido esta nueva versión, la versión no deslucificada, sino versión normal para que fuera bastante más asequible de precio. La cajita más chica, componentes, a ver qué tal están, a ver si no son muy malos, no solo componentes deluxe, pero a ver qué tal están. Y digo, mira, es que ya está. Me lo pillo, me lo pillo porque quiero probarlo. Ya lo dejé pasar, ya me gipeó Pep de DEA2. Me dijo que me podía gustar. Venga, pues ya está. Tiene modo solitario de 1 o 4 jugadores, 90 minutos, 10 años o más. El juego es de Stefan Kristoff y lo ha traído a España, maldito game, ¿vale? Atención. Contiene piezas pequeñas, no recomendado para mejoras de 3 años. Riego de asfixia. Pues, Lucas, que se mantenga al margen. Vamos a abrir este Gentes. A ver qué trae. Gente, es que el chiste es muy malo, pero es que te da pie en ello. No sé si cambiar la cámara porque últimamente me decís, bueno, habrá gente que me diga, los unboxing se hacen siempre con cámara cenital. Tenéis razón. Pero también hay gente que me decís, nos gusta verte la cara cuando abrí la caja. No sé lo que hacer. Voy a poner la cámara un poco así, ¿vale? Para que lo veáis mejor y nos veamos todo. Venga. Un, dos. Pues ya está. Así, como se dice aquí y por aquí. Ni pa' ti ni pa' mí, ¿vale? Ni... Ya está. Me veis y veis el juego. Poned al comentario si preferís cámara cenital, si os gusta más esta, ¿vale? Y vamos probando. Abrimos este Gentes. Ya digo yo que la estética es sobria de cojones, ¿eh? O sea, es... Parece un juego de estos serio, serio, serio. Un árbol aquí de civilizaciones. La ilustración me mola muchísimo, tío. O sea, mola huevo el árbol. Me recuerda un poco al árbol de Cóndor. Vale, bolsitas que nunca vienen mal, aunque son de estas malillas, porque estas bolsitas, las que tienen la línea roja son bolsitas de chichinabo. Va a ser así y se rompen. Si es así, se rompen. ¿Sabéis cómo se abre una bolsita? Me la enseñó Fanny Pell. Cogeis y giráis. Y así nunca se os rompen. Vale. Token de madera. Cubitos. Vale, aunque sea edición normal, no sea edición de luz. Aquí hay cubitos de madera a cascoporro, ¿eh? A ver. Os la enseño. ¡Guay! Pues los colores de jugadores tienen pinta de ser morado, negro, blanco y verde, ¿vale? Que son los discos que hay. Luego tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis casitas. Bueno, no es para cinco. Bueno, aquí hay cuatro discos. Ya no sé. Hay cinco. Ya no sé si son los cuatro jugadores. Me retiro. Cinco casitas azules, cinco casitas blancas, que luego me estaréis poniendo en los comentarios. No son casitas, son alfarería. No lo sé. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis negras y seis verdes, ¿vale? Y un montón de cubitos marrones, que si el juego está a mi lado, pues será la gente, digo yo. ¿Vale? Y aquí un señor muy grande en morado. Ahí vale. Cartas. Cartas. Mira, anuncian el Arquín. O como lo digáis, que yo sé que hay mucha gente que lo está esperando. Ya mismo llega, muchachos. No impacientaros. Que hay juego de sobra para jugar de mientras. Vale. Abrimos esto. Cartas. Cartas promo. Oye, pues las cartas ni tan mal, ¿eh? Las cartas están bastante, bastante bien. Sí, señor. No tiene el tacto este. Uno sí o tiene un poco. El tacto rugoso este. Pero están bastante bien. O sea, de grosor está bastante bien. Cartas de la era tres, digo yo. Tres. No sé si estoy a por era. No sé nada de algo. No sé nada de mecánica ni nada, ¿eh? Era dos. O fase dos. O edificio de segundo grado. Y uno. ¿Vale? Y el dorso, pues venga, es que el arte es sobrio de cojones. Ya te digo yo. ¿Lo veis? Bueno, eso lo hace un mago y no lo quiere. Son como edificios. O sea, altar, la bodega. No sé si refleja mucho. El pozo, el campo entrenamiento, el puerto. Son como edificios, ¿no? Santuario, templo, granero. Sí, son como edificios. Aquí me imagino que estos serán los puntos observatorios. Esto será un punto de victoria. ¿Vale? O sea, no sé. Ya veremos cómo se juega el juego. Intentaremos traer el tutorial y o partida. ¿Vale? Voy a dejar las cartas por aquí. Se me ha caído esto. Ahí está. Vale, ¿qué es esto? ¿Hojita de ayuda? Ayuda de jugador. Gente, entonces. Fase de apogeo, acciones adicionales, fase de declive, puntuación final tras la sexta ronda. Pues son seis rondas, ¿vale? Se conectó. Fase de apogeo, reclator de impuestos, líder, filósofo, escriba, navegante, historiador. Buf. Pinta... Es que lo va a reflejar. No vaya a ver, ¿eh? Lo está reflejando las de estas. Mala idea poner esto así, ¿eh? Por eso lo pone así y no refleja tanto. Venga, libro de reglas. Juego para uno a cuatro jugadores de Estefan Ristau. Tiene su portada, que eso siempre mola, ¿vale? ¿Cuántas páginas tiene esto? 15 páginas. A doble columna. ¿Tiene pinta de ser un filler? No sé. Ya te lo digo yo, ¿eh? Un filler no es. Tiene pinta de que no. ¿Esto qué es? Losario de desilización de cartas, ¿vale? La hoja de resumen de cartas. Ok. No. Un filler no es esto. Esto que viene por los fascículos, la hoja de jugador. Ayuda, jugador. Viene una aquí, otra aquí y vendrán por fascículos. Dentro de... Si hay cuatro, vendrán cuatro, pero repartidas por la caja. Vale. Troquel. Troquel. Troquelazo. Vale, pues no vienen más de jugador, vienen dos, ¿vale? Para que la repartáis. Plancha troquel. Abrimos. Uf. Ahí está. No voy a coger la draga. La draga. No voy a coger la draga, que si no, luego me... La gente me pega por la calle y eso, tío. Está muy mal. Troquel. Uf. Mira, pues el troquel es gordito, ¿eh? O sea, no es el troquel más gordo que he visto en mi vida, pero está bastante bien. Está bastante bien. La estética ya os puede gustar más, os puede gustar más. He dicho que el juego es sobrio de... de tres paredes de raíces. Esto intuyo que será tablero de jugador. Si abrimos el manual y vemos lo que son las cosas, pues igual manual lo haces mejor. Pues sí, son tableros de jugador. ¿Vale? Tenemos el verde, tenemos el negro, tenemos el logo de maldito para que lo pongáis en la mesita de noche, porque sobraba un espacio y digo, han puesto el logo de maldito. Muy bonito. Tenemos el blanco y tenemos el azul. Ok. ¿Vale? Estos son monedas, me imagino. Tiqui, 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 tiqui. Esto que es una promo del arca. No sé si esto será una promo para el juego o que se la han metido aquí para ser publi. No lo sé. Tampoco sé de que yo el arca. Tiene pinta de ser una promo total, ¿eh? Pues vale. Los setillas, un montón de los setillas. Fichas como de tecnología o no sé lo que son eso, ¿vale? Pues este es el troquel, troquel, troquel y el tablero. Fichas de tiempo, moneda, el tablero, que es un tablero. Uy, me lo esperaba más grande, un tablero chiquitito. ¿Tiene doble cara? Tiene doble cara. Sí, señor. Pues esta es la cara para... Marca aquí algún número de jugadores en algún lado. Lo veré, lo veré, lo veré, lo veré, lo veré, lo veré. No lo veo. Esto que son dos jugadores, a ver. No. Pues... Ah, mira, aquí está marcado. De uno a dos jugadores. Está marcado aquí. Es este tablero. Es el Mediterráneo, ¿eh? Si se fijáis, es el Mediterráneo. Aquí está Italia, la costa de España, ¿vale? Es el Mediterráneo. Ok. Y este es el tablero para... Aquí no lo marca. Pero si este es el de uno o dos jugadores, pues este será el de tres y cuatro. Aparte hay más ciudades, ¿vale? Está Rodak con... Hostia, que leelo al revés complicado. Lo voy a poner así un momento. Tenemos... Crotana, Delfos, Troya, Sinope, Sido, Milenol, Mileto, Rodas, Apolonia... Algunas me suenan, otras no. Cartago, Memphis. Memphis es un equipo baloncesto. Me gustan los Memphis. Un poco lejos. Pues ya está. Esto es el tablero. A ver qué tal. O sea, está de apuntación para el 1,49. Hay fichas de más de 50. 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 No encuentro fichas de más de 50. Hay fichas de más de 50. ¿Vale? Así que intuyo que la puntuación irá entre 56 y 100 puntos. No será un juego muy extenso en puntos. Digo yo. No lo sé. Esto será un contado de rondas. ¿Vale? Una, dos. Mira, esto son las primeras rondas. Las primeras dos rondas. La primera era. Segunda era. Tercera era. Dos rondas cada era. Diciendo era por decir algo. ¿Vale? Aquí como que se repondrá en cubito. Sitio para carta. Pues ya está. A ver qué tal. Este, gente. Lo digo. Lo dejé pasar. Pero es que me han hippeado ya a varias gente. Me han dicho. Échale un tiento. Échale un tiento. Échale un tiento. Échale un tiento. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Pues venga. Le echaremos un tiento. Y a ver si me gusta. A ver. El arte. El arte pinta durete. Pinta durete. Solo por el arte. A ver qué tal. Recojo esto. Voy a poner esto en una bolsita porque se me va a esparuar todo. Por lo menos las cartas. Vale. Estas bolsitas. Odio estas bolsitas. Por favor. Está guay que tengas bolsitas pero. La línea roja. Nunca cruzas esa línea. Vale. El componente está guay. ¿Vale? O sea. El componente está bastante, bastante, bastante bien. No sé cómo vendría el de Lume. Me imagino que vendría muchísimo mejor. La versión de Lusificada. Pero en componente este no está nada mal. A ver el precio que trae. Bueno. ¿Y ahora cuando meto yo todo esto? Espérate. Mira, esta bolsita sí es buena. Esta sí es buena. Voy a lear la de parda. ¿Vale? O sea. Ojo, 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 ojo. Ojo, que solo se me han caído otras cosas. Recom absoluto. Pues ya está. Caja finita. Aire tiene poco. Cuando deszoclemos esto va a tener poco aire. Gente. No cambio ni cámara. Despedimos así ya. Así que. A ver qué tal. Voy a echar un vistazo. En el momento que pueda. Traer tutorial y o partida. No sé si traeré tutorial y partida. Partida solo. Tutorial solo. No lo sé. ¿Vale? Pero algún vídeo haremos de esto. Twitter, Facebook e Instagram. Campanita. Comentar. Like. Y a ver qué tal. Espero que me guste. Espero que me guste. 90 minutillos. Pues no tiene pinta de ser muy largo. Porque si hay 1 o 4 jugadores. 90 minutos suelen tirar. Para el máximo número de jugadores. A 2 jugadores. Intuyo. Que en una horita se juega. A ver qué tal. Adiós. Un año más. Un año más. Toma yo.